¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Laborando en este tipo de negocio Obtuve conocimiento Y gracias a Dios Obtuve mi propio negocio y he tirado para adelante ¿Con quién tú empezaste a laborar? ¿En qué bautiz? Yo trabajé muchos años con una bautiz muy corporal aquí Que todo el mundo la conoce Con el Jay Ok Con la Daddy Ahí fue que yo tuve el conocimiento del negocio Ok Y esa fue, como te digo, fue mi escuela Ok Ahí yo aprendí a trabajar Pero todo bien con el Jay La amistad de todos Le agradece al Jay Que te enseñó Yo le agradezco eso, claro A ti como a muchos más que andan por ahí No te sabría decir a quién más le ha enseñado El que sabe que supo Trabajé y aprendió fui yo Con el Jay Exacto Ahí yo fui que trabajé mucho tiempo Ok ¿Dónde está ubicado, para que la gente sepa Grande Liga Bautiz? Grande Liga está ubicado a la Mauricio Valle Próximo al Complejo Deportivo El control de esa área El que sabe Tú eres el que está frente a la Bautiz del Varón Oye ¿Sabes quién es el varón o no, verdad? Dame el favor y háblame de No me hable de veranero Háblame de Grande Liga Espérate, espérate ¿Cómo así? El varón Tú estás diciendo que el varón El varón fashion Es de una Háblame Es una, es una Bautiz de verano Háblame de veranero No me hable, no me hable de veranero Háblame de Grande Liga El varón, el varón ¿Cómo tú quieres que te trate de decir? Te tiene un como Porque el varón Una, el varón digo aquí Que no reconoce que tú estás Al frente de él Bueno Y ahora tú dices que Que tú no sabes Bueno, te voy a decir algo Oye Él más que nadie puede saber Que Grande Liga sirve Porque el único que siente el resplandor De Grande Liga es él ¿Tú me entiendes? Es verdad ¿Tú me estás entendiendo? Es decir que el varón ve El, el, el gente El resplandor El resplandor está ahí La guasa La grasa caca Pero a mí me dicen La guasa Supuestamente La grasa No entiendo No entiendo Usted me Usted A mí me dicen A mí me dicen Par de gente Par de chismosos Que ustedes Iban a buscar mercancía Uno Dime Mira esos tenis Que una gente Un cliente allí Que si yo qué Y ahora di que Mutuamente no se conocen Y están frente a frente Como estamos tú y yo aquí Es que Grande Liga está activo con todo Ok Entonces el tú y el varón El tú y el varón no están frente a frente Es decir que no están en la misma No, no, no Están en la misma calle Pero son invisibles Es verdad Tú sabes El control Párate Para que tú Va a comer Dicen los poloche Ah, menos Mira Mira lo que tiene ahí Control Uno de los Nintendo Un control de los Nintendo Pero de los viejos O sea que hay experiencia Ok Háblame de 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 este equipo Que tú tienes Aquí veo que tiene Unos cuantos Guaremate No, no Eso no son Guaremate No, pero Eso son mi equipo De trabajo Que me han ayudado A desarrollar mi proyecto Yo lo que me pregunto Las botines Son tanto dinero Para pagarle a tanta gente Bueno, yo te voy a decir La verdad Yo estoy en la boutique Porque esto es lo que yo sé De mi pasión Yo no tengo esto por moda Ok La gente han cogido La vaina de boutique Como que es una moda Esto es para el que sepa Trabajar Te voy a mencionar Te voy a mencionar Un par de bouticeros Y tú me vas a decir Si son amigos Si son panos Son qué El perrote Bueno El perrote es un colega Que está haciendo su trabajo Está bien Yo le doy su mérito Tú estás frío con él Y él frío contigo No, somos colegas Él está trabajando Yo también Él está por ciudad Y tú por el tuyo O sea, tú Él es un colega Que está tirando para adelante Tú supiste Que el residente Compró una jipeta Sí Se lo merece Se lo merece Porque residente De los juzgadores Que ha tirado para adelante Y como te digo Con el único que yo He tratado ciertas relaciones Con él Con su hermano O Dalicito O Dalicito O Dalicito ¿Sabes cuál es? ¿No es la? O Dalicito ¿Qué está en la misma callecita tuya? No, él está más para atrás ¿Más para atrás? ¿Más para atrás en la calle O más para atrás en el pecho? No, no, no Él está empezando la calle Él está empezando la calle Sí Ok No, él está bien Él está trabajando también Una pregunta Una pregunta Según Según escuché por ahí Me dieron los chismes Me dicen que tú Te iniciaste En lo que era Boutil Desde los 12 años Estás tú Yo tengo Te cogió el Jay Desde los 12 años Yo vendí en la pula Entonces dice que tú Te le viraste al Jay No, yo no me le viré Dice que tú te le viraste No, no Yo no me le viré No, porque Yo como te digo Yo aprendí a trabajar Mi hermano Si tú aprendes Pero tú aprendiste a trabajar Pero para irte a trabajar Cuando tú estoy de la universidad Te voy a hacer una pregunta Escúsame, escúsame Tú aprendiste a trabajar Pero para irte a trabajar Para otra boutique Que no era tuya No, porque Porque tú estabas aquí En la que está el parque Vaya a la publicidad ¿Cómo es que se llama? Manny Esnique No, Black & Wine No Manny Esnique Manny Esnique Tú estabas ahí Y esa fue la tuya No, ahí Porque si yo me voy De donde el Jay Si yo estoy de los 12 Ander Jay Y me voy a los 21 Porque te fuiste a los 21 Yo tengo todos los datos tuyos ya Te fuiste a los 21 ¿Cómo tú te vas a ir? Dice ¿Cómo tú te vas a ir? A emplearte por otro lado Cuando Cuando Puedes salir de ahí Con tu proyecto ¿Es cierto? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Porque Aún aclarar Es la realidad Lo que pasa fue que yo quise Calar en otra área A ver cómo me iba Me fue mejor Y pudo tener Ahora Ahora tú estás solo ¿No verdad? Gracias a Dios No solo solo Porque me dicen que tiene un socio Sí Yo tengo todos los datos ya De todos los buticeros ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tengo a mi gente Que me han apoyado No me puedo quejar Gracias a Dios Ok Pero no le agradece al Jay Que fue el que te dio La oportunidad De que hoy en día Que vuelva a empresario Igual que él Sí Yo le agradezco Porque yo siempre tuve la Siempre tuve la oportunidad De escuchar su consejo Eso se Eso se le da mérito ¿Para ti El que anda haciendo falacia En la calle Sin fuerza Ajá Puede ser que se queda camino Y el pelotero Háblame del pelotero Que puso la butilla aquí Frente al play ¿Qué tú crees muchachos? El pelotero está bien Mikey Spoll Háblame del El pelotero está bien Porque el pelotero Se metió en el negocio Tiene su gripe Tuvo valor y se metió Se metió en el negocio ¿No verdad? ¿Tú crees que le vaya bien a él? El sol sale para todo el mundo Newton ¿Tú no tienes guagua? No, yo no tengo guagua ¿Tú no tienes eso de guagua? Ahora mismo yo lo que estoy En efectivo ¿En efectivo? Sí, ahora mismo Estamos en efectivo Cuando De la oportunidad De buscar la guagua Pero no quiere decir Que no va a pagar Tu al de pesos por ahí Para sacarla Pero la grandelera No la quiere sacar Va a comprar al K ¿Al K? Sí Espérate, verdad ¿Tú estás diciendo Tú estás diciendo Que la mayoría La mayoría Tiene esa guagua Aquí hay los guagua Que están pagas ¿Cuál es el solado Guagua que están pagas? El perro Tira del residente No, porque esas son Casi de la primera Si esa no está pagas No te paga ninguna Si esa no está pagas No te paga ninguna Ahora La de la del residente La de la del residente ¿La del residente no te paga? Yo no sé ¿Cómo te digo? No, pero tú no Pero ajá Pero el residente está bien El residente está paga Él tiene su dinero Está bien La del invisible El barón Está paga Yo corté ahí Yo te dije Que no agarra De grande liga No de granero La del barón Está paga Tú sigue con la control ¿Eh? Ábrame de grande liga La del barón Está paga Pero No sé ¿Eh? ¿Eh? Tú sabes Tú viste como Tú entraste a grande liga Tú viste que tú Tuviste que brincar Loma Tenemos una llamada ahí Tú préstame Déjame ver Déjame ver Déjame ver Que me está llamando El barón Aló Dime, barón ¿Eh? La presión es fuerte La presión es fuerte No, está bien Está bien Dice el barón Oye, dice el barón Dice el barón Dice el barón Que tú sabes Donde él está ubicado Que no te haga Que él no es invisible Nada No, porque la grande liga No es cierto ¿Quién está primero Que tú ahí? Es verdad El barón está primero Que tú ahí Sí, pero la grande liga Fue que puso Ay, que no mueca No, la grande liga La grande liga Fue que puso A meter chirrón Tú sabes que la grande liga Empezó con chirrón Empezó con mueble Plasma Con Ford Y la grande liga Está bien La grande liga existe Me dice Mira Oye, óyeme Ya para terminar Ya para terminar Da la ubicación De tu guti Y te voy a poner Un video Un video Del que te enseñó A trabajar Del que te dio la mano Y del que te ayudó Y me dicen Que tú Que tú le fuiste Como Como juda No, mi hermano Te doblaste Pero si yo Como se le dobló el barón A Como se le dobló el barón Al perrote Y que tú te le doblaste al jay Así que Despídete Y vámonos con este video Mi gente Estamos la Mauricio Bay Recuerden que somos el control Y que venimos con la verdadera gracia Y lo verdadero especial En diciembre Cuento con ustedes El control de la Mauricio Bay Director Vámonos a una breve pausa comercial Y después tiramos el video El control de la Mauricio Bay Y después tiramos el video De la Mauricio Bay ¡Gracias!